Es que este es el país del absurdo. A ver, vamos primero por los requisitos que le dicen. Los requisitos para legalizar un taxi. Primer requisito, haber sido ilegal. ¿Qué quiere decir? Haber violentado el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Tránsito. Primer requisito, usted tiene que ser ilegal para legalizarse. Sí, es más o menos como que mañana le digan a usted que para ser policía, primero tiene que matar a una persona y ahí entra a ser policía. Si no, no. Primer requisito ese, demostrar, el segundo requisito, demostrar que usted fue ilegal. Eso quiere decir que le cogió a los agentes civiles de tránsito, detuvieron su vehículo y le dieron una citación de tránsito por ser ilegal. Desde ahí, usted ya empezó mal. Luego, el proceso de regularización es un proceso de regularización. ¿Qué quiere decir? Que algo que está irregular, van a regular. ¿Qué quiere decir?